Y el recomendado de código para estas vacaciones, Plastilina para Pequeños Grandes Artistas, de Edgar Álvarez. Un libro que les enseña a los niños a crear las más variadas figuras cargadas de textura y color. Esta manualidad, recordemos, estimula la concentración, la creatividad y además ayuda con la parte psicomotriz. Yo quisiera de grande ser una artista de plastilina. Y el Código Caracol y hasta aquí esta emisión de Noticias. Buenas noches.